Como ven, como ven, como ven, es la ciudad de Santiago Rompí aquí, ponte de la cordillera, hasta la calle lleno de problemas que se está en el aire Entrando a mi gente, yo tengo a entregar lo que siento Dentro de mi cuerpo que estalla con el pensamiento Mirad a los ojos, escucho lo que tengo Atenta a mi gente, yo tengo a entregar lo que siento Dentro de mi cuerpo que estalla con el pensamiento Mirad a los ojos, escucho lo que tengo Porque mi voz es solo un instrumento Que suena en el cuello para el silencio Dentro de mi gente, yo tengo a entregar lo que tengo Con el esfuerzo que van haciendo y en fin produciendo Las consecuencias de mi descontento De si me siento violento, pero dentro de mi cuerpo Abriendo los corazones, mirando a la bola de mis emociones Hay puntos de querer cambiar las pálizas que se van a hacer Se va a volar el verso donde mantiene el dolor El alma se enamora en mi ser Si no esto puedo ver, pero hoy día va a ser medio amanecer Conectare, mis corazones se van a florecer Y canta para que no esté Atenta a mi gente, yo tengo a entregar lo que siento Dentro de mi cuerpo que estalla con el pensamiento Mirad a los ojos y escucho lo que tengo Atenta a mi gente, yo tengo a entregar lo que siento Dentro de mi cuerpo que estalla con el pensamiento Mirad a los ojos y escucho lo que tengo Dentro de mi cuerpo que estalla con el mirad a los ojos Cuando vengo entregando lo que siento Dentro de mi cuerpo, ya tengo que estar en mi cuerpo Solo me dejo dar alguna palabra, no se forma Trabajo el silencio, toda la gente que quiere hacer De un ambiente, un tiempo dentro de mi vida Siempre hay una salida, y lo digo sin que nadie me entira Porque parece que no para la manta, yo te leo El día que para mi vida, si no solo tengo que estar sin ti ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! ¡Para que no tengo que estar en mi vida! la verdad, y si no subimos para conseguir, uno a uno vamos a concientizar, todos juntos vamos a lograr, y a todo el mundo vamos a gritar, mirar a los ojos y escuchar la verdad. Sueños, que se encuentran en mi pueblo reloj, y en el de calma de que tú quedes contigo y sanelo, buscando los caminos para no ser sinceros, de mirar a su vida y sin corazones con las cunas sonrisantes, y un gran paseo, la palabra que me caen ante los novenos, y así compadre en ti hacia el futuro, miraremos, quien va a matar de ti, se vino a ser, levantando las puertas para ponerse en el cielo, miraremos, en la palabra de paz, y siendo hermandad, siempre puedo vivir, y consejo felicidad, atenta mi gente, yo vengo a llevar lo que siento, pero en mi cuerpo me daño por el pensamiento, mirar a los ojos y escuchar lo que tengo, ¡Mira de los ojos y escuchar lo que tengo! ¡Mira de los ojos y escuchar lo que tengo! ¡Gracias!